Fraude en la última eliminación Antes de la final En la casa de los famosos Injusta eliminación Romance falso Los llevó a la final Y también estaremos hablando De la votación final Y que el miércoles se estará yendo Alguien Pues quédate en este video Que tenemos muchas cosas que comentar Amigos y amigas Pues ya estamos oficialmente A una semana de que termine La casa de los famosos Y es que aquí han sucedido Varias cosas en la última semana Algo que pues llevó a Daniela A estar entre los cinco finalistas Y aquí te voy a explicar Cómo ha surgido todo Bueno, Laura sorpresivamente Es la eliminada más reciente Quedó al borde de llegar A la gran final Ella pues quedó bastante impactada Pues ya se la solía Ya lo presentía Pero nosotros como público No, no presentíamos que Laura Se fuera Estábamos especulando Que podía ser Daniela O Tony Cualquiera de los dos Pero Laura Laura se fue Antes de la gran De la gran final Y bien, también comentando También comentando sobre esto Cervoni Lo veo cada vez más cerca De ganarse La casa de los famosos Suena bastante Cómo decirlo Bastante Impresionante Poco creíble Pero es que Ahora tiene más posibilidades Laura se ha ido Con una eliminación Con una eliminación Pues bastante Cómo decirlo Controversial Porque el romance falso Que están llevando Daniela y Nacho Pues salvó a Daniela Nacho pues piensa A lo mejor que también Le ayudó a él Pero no, para nada Al contrario Yo pienso Que le va a jugar en contra Pues el team De Nacho Sé que muchos Lo siguen apoyando Y serán fieles Y que bueno Pero hay que reconocer Que otra gran parte Del team De Nacho Se sienten decepcionados De que él Se fije en ella Y todo porque pues Han visto Cómo se ha desarrollado Toda la temporada Pero bueno El punto es que Ya tenemos A los cinco finalistas Y uno de ellos Sorpresivamente Estaría saliendo El miércoles Miren Tenemos a Cervoni Haibon A Nacho A Tony Y a Daniela Ellos son Los cinco finalistas Y yo creo que Se van a estar yendo Un día A la semana Podría ser El miércoles Se va uno Luego tal vez El jueves O el viernes Se va otro El domingo otro Hasta llegar Al día lunes Que es cuando Todo termina Todo terminará Supongo que Con un gran evento Pero bueno Vamos a repasar Un poco también De cómo actuó Laura Después de su salida Pues la veamos Muy tranquila a ella Yo creo que ya lo Sabía por el simple hecho De que yo vi Que había muchos rumores Que producción Estaba un poco Molesta con Laura Porque Creo que Habló un poco mal De Telemundo Dentro de la casa De los famosos Y eso Obviamente no les gusta Pues es la casa Productora Tendrá sus errores Como cualquier casa Productora Pero pues A nadie le gusta Que les digan Los errores Directamente Menos en tu propia Casa Ahora imagínate Que alguien entre a tu casa A insultarte Pues no Que feo Entonces es un ejemplo Que yo te puedo Decir O sea Sé que muchos Están decepcionados Con realities De Telemundo O incluso novelas Pero aún así Pues hay que aceptar Que es una buena empresa O sea Quieras o no Pues la seguimos viendo Y la seguimos consumiendo Porque es muy buena Entonces Dicen que el error De Laura fue ese Y si yo también Ya te lo había estado Comentando Ella estaba perdiendo Fans Y además de que En los programas Pues ya no se le notaba Mucho apoyo Pero bueno Ojalá le vaya muy bien A la señora Saque más programas Yo creo que La dejaron muy top Está muy top Actualmente Y su carrera Puede renacer Después de tantos problemas Que tuvo en su vida personal Su carrera puede renacer Y eso es lo que Hay que rescatar Bueno también pues Quiero hablar sobre Lo de Daniel y Nacho Yo creo que si Le ayudó mucho A Daniela Le ayudó bastante Esto Pero pues Yo creo que solamente Van a estar ayudando A Cerboni A ser incluso El candidato más claro De ser el primer El primer hombre Ganador De la casa de los famosos Porque la primera La ganó La gran Alicia Machado Ella se ganó La primera temporada Con toda justicia Muy bien ganado Y Cerboni Podría ser otro ganador Y te voy a explicar El por qué Porque Los azules Van a estar Dividiendo puntos A lo largo De la semana Y muy difícilmente Pues van a poder Hacer que Que los tres Ganen O sea Imposible Solamente hay un ganador Y actualmente Hay tres azules Y dos morados Daniela sabemos Que no tiene mucho apoyo Y que se va a estar Dividiendo votos Con Nacho Tal vez Nacho Se esté ganando Los votos De los fans De Daniela Pero no lo creo Porque también veo Que los fans De Daniela Pues tal vez No apoyen tanto A Nacho Creo que Preferirían Apoyar a Cerboni Eso yo creo Pero bueno Estas son las cosas Más importantes Que sucedieron En este En este programa Del día de hoy Que fue muy interesante Yo sí Me estuve bastante Pues incluso Hasta preocupado Por quién salía Yo estaba Pues al pendiente Me dio mucha tristeza Cuando quedó Laura y Cerboni Porque yo no quería Que ninguno de los dos Se fuera Así siendo pues Un poquito Preferencial Por un participante Que ya que se quedaran Laura y Cerboni Y que se fuera Daniela ¿Por qué? Porque se me haría Muy interesante Cómo la pueden Interrogar Estando fuera De la casa Y yo creo que Por eso son las Eliminaciones Día por día Recordemos que Todavía tenemos Muchos programas Por delante Antes de la Semana final Bueno mejor dicho Ya estamos en la Semana final Y quedaría pues El último día O sea la gran final De todo Y estaríamos Observando Una Una temporada Memorable Yo de una vez Lo digo Lo he dicho Muchas veces Esta temporada De la casa De los famosos Se me ha hecho La mejor De muchos realities Que he visto O sea la pongo En un top Porque se me ha hecho Muy bien estructurada Claro siempre va a haber Quejas Siempre va a haber Todo eso Pero entre más Escándalo haya Es que lo están Haciendo muy bien Y en esta ocasión Pues ha sido una temporada Muy memorable ¿Ustedes qué opinan Amigos y amigas? Yo quiero saber Sus opiniones Y bien de momento Ha sido toda mi parte Por tu atención Muchas gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!